¡Holi, hui! ¡Holis! Hoy les voy a hacer un vídeo que está muy aburrida y antes de pensar este vídeo te invito a que te suscribas, o sea, si te gustó este vídeo, suscríbete, o sea, no me dejes así. Bueno, antes de empezar les voy a decir algo, una preguntita muy importante, bueno, que me den ideas para hacer vídeos porque no tengo la menor idea de qué vídeo, de qué tipo de vídeo hacer, así que tú, personita que está viendo este vídeo, tú, te quiero. Pero también coméntame en este vídeo qué idea, porque no sé, no tengo nunca ideas de hacer vídeos, entonces siempre hago estos tipos porque no me dan ideas, entonces tengo que improvisar. Bueno, ahora sí, volvamos con el tema del vídeo. Bueno, el tema que se trata es que voy a estar mostrándoles las plantas, las cosechas, la lechuga, todo lo que tenga que ver con naturaleza. Yo creo que tengo que ver con los que plantaron de mi casa y de mi abuela, porque es de mi abuela. ¡Mora! ¡Mora, mora, mora! ¡Mora, mora, mora, mora! Bueno, la mora está sorda. Ahí está, miren, ahí está la mora. Bueno, voy a comenzar con la primera plantita. Así que bueno, está por acá cerquita, pero bueno, las veo. Ahí las veo. Bueno, listo, ya está, ya estamos acá. Y miren, les voy a mostrar por principio estas. Estas como una florzita chiquita y están creciendo encima. Así que esta es la primera. Esas. Esas. Bueno, la segunda es esta roja bien grande. Está hermosa porque es bien roja. Es esta. Y abajo, eso sí. Bueno, después tenemos estas florzitas de aquí. Rosadas. Estas plantitas. Estas otras. Y estas que creo que también están allá. Porque yo les voy a mostrar igual también allá. Porque hay plantas, tiene plantas por todas partes. Así que... Tal vez haga dos partes, chicos. Porque no me va a entrar todo en un video. Ya sé que se lo estoy mostrando rápido para que no se me haga tan largo el video. Pero bueno. Así es todo. Dejadme el malejo. Acá me tengo que alejar un montón. Por el lado de la perra, por ahí. Así. Estas dos no se las mostré, pero esas sí. Hasta allá. Que aquellas tampoco se las mostré. Bueno, acá tiene estas así como plantitas. Acá tiene estas y acá tiene unas flores que creo que son las mismas de aquellas, pero acá. Rojitas. Y bueno. Ahora les muestro aquellas dos que no les mostré. Perdón que está así. Estoy resfriada. Esto. Esto. Y ahora vamos adentro de la quinta. Yo sé que... Le voy a mostrar nomás. Bueno, le voy a mostrar toda la quinta. Aunque siempre se la muestro en los videos. Siempre. O mía. Siempre se la muestra en la falda. Entonces, se las voy a mostrar más bien. Pero es que está casada. Se las voy a mostrar mejor. Porque la verdad es que no sé si la ven bien. Pero además pusieron cosas nuevas. Pusieron lechugas nuevas. Sacaron algunas lechugas y todas esas cosas. Bueno. Bien. Así es toda la quinta. Bueno. Empecemos con esta plantita. Esta plantita la puso mi abuela. Pero no sé qué será. No sé mucho los nombres de las plantas. Esta. Ahí están por plantar otras. Acá ya están creciendo. Unas que plantaron. Acá también. Acá también. Acá también. Acá hay lechuga. Lechuguita. Lechuga. 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 Están grandes. Sabían eso. Y ahí habían otras más grandes. Pero ya sacaron para comer y la tozo. Acá hay otras cosas así. Así. Así les estoy mostrando todo lo del lado derecho. Porque del lado izquierdo hay más cosas. Ahí. Esto. Y empezamos con el lado izquierdo. Bueno. Noren eso. Acá están esas plantitas rojas de nuevo. Mi abuela tiene muchas de estas plantas. Así. Acá tiene estas chiquititas así. Esas. Estas así. Acá. Estas amarillitas. Acá. Abajo. Allá. Ahí. Acá. Acá hay otras amarillitas. Miren una mariposa. Ahí se va. Ahí se va. ¿De dónde quedó? Miren. Ay. No sé si la ven. Ay. Es que yo tampoco veo si la ven. Ay. Ya se va. Ya se va. Bueno. No sé si vieron bien la mariposa que estaba ahí. Pero bueno. Ahí. Esas. Estas altas. Estas son bien altas. Ay. Te estoy mostrando el número de Denise. Pero son hasta ahí. Hasta. Hasta. Mi dedo. Hasta. Al menos por ahí. No pueden alcanzar. Y bueno. Esa es toda la quindaya. Estas flores que no le mostré rositas. Pero bueno. Vamos a ir a aquel lugar. Pero bueno. Me voy a ir despidiendo del video. Por si se llega a cortar. Así que le voy a mandar un saludo. Mientras muestro estas. Un saludo para mi Aite. Porque obviamente la voy a asegurar. Terri León. Chicos. No sé si escucharon un gato. Pero yo escuché un gato. Esas florcitas. Leí chocolate. Valentino Gamer. Y muchos otros canales. Que se lo dejé. Que se vayan a suscribir. En el canal de. Mi Aite. Valentino Gamer. Reza con laquila. Y todos esos canales. Que se los dejé. En la descripción de mi video de ASMR. Así que vayan. Vayan. A ver. Dijo. Más. Que se suscriban. Estas después están. Estas así. Estas. Estas. Y allá. Atrás más. Y esas. Y bueno. Acá tenemos estas. De acá. Están bien aquí. Aquí a lo escondido. Son aloe veras. Aloe veras. Hay por ahí atrás. Estas. Estas. Estas de acá. Estas. Estas. Es. Esas. 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 Y de nuevo están estas. Que es las que están allá. Bueno. Vamos acá. Creo que estas son plantas de mi abuela. O sea. Que planta de mi otra abuela. Pero igual. Se las mostramos. Acá. A lo veras. Allá. Y allá hay plantitas chiquititas. Allá. Hay más. Así como plantas. Así de árboles. Eso es todo. Pensé que no iba a llegar. A mostrarle todo. Pero llegué. Así que bueno. No sé si les gustó el video. Es que yo les dije. Que no tengo nada. Así de. Como. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo. No tengo imaginación. No tengo para. O sea. No tengo. Ideas. No sabía decir ideas. Se me había olvidado. No tengo ideas para subir videos. Así que. Voy a estar subiendo estos tipos de. Miren. 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 Bueno. Ahora le vamos a ir a preguntar a mi abuela. Si puedo darle lechuga. Abuela. ¿Puedo darle lechuga a la lora? Ignoren chicos. Está durmiendo. Por eso. Pero en la vida real. Me estaba moviendo la cabeza. Bueno. Vamos a darle una lechuga a la lora. Para terminar este video. ¿Saben? Voy a terminar este video con una. Con algo épico. No. Mentira. Pero bueno. Miren. Ahí anda. Ahí anda. Barrición la mariposa. Bueno. Ahí anda. Ahí anda. Ahí está. Creo que ahí la vieron. Ahí sí. Pero. No sé. Uy. Se me entra con un bicho. Bueno. No sé si la vieron muy bien. Pero estaba bien. Bueno. A ver. ¿De dónde sacamos la llora? O de acá. Yo creo que va acá. Porque allá es muy pronto que la pusieron recién. Bueno. Vamos a darle aquí. Vamos a sacar. Esto. Bueno. Esto. Vamos a sacarle dos chicos. Porque. Están con hambre. La lora. Y por eso está tanto gritando. Quiero que se aturdan. Traten de bajar el volumen. Ahora. Bajen el volumen. Por favor. Que bajen el volumen. No tanto. No todo. Pero que bajen un poco. Porque la lora va a gritar. Pero va a gritar. La vamos a enjuagar. Listo. Escurrimos y vamos a darle una a una. Vamos a darle esta primero. Grita lora. Grita lora. No grito. Bueno. Gracias a Dios no grito. Porque siempre se vuelve re local. A la hora de darle la comida. A ver. Voy a intentar de no grabar. Pues está tranquila. Pero mira, mira. No, mentira. Bueno. Dejen la comida y termina. Y bueno. Yo me despido de este video. Con la Kira. Durmiendo como Panchito. Durmiendo como Chanchito hermoso. Así que me despido. Con un fuerte abrazo. Y un besito enorme. Bye. 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 Bye.